Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches, lo escuchamos. Excelente, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. ¿Qué tal? ¿Está lloviendo por ahí? Sí, poquito. Sí, verdad, está algo como complicadito ahorita con la lluvia, verdad, pero vamos a hacer un esfuerzo por estar acá, ¿verdad? Sí, es correcto. Yo sé que si se si se desconectan o algo es porque se les fue la luz, ¿verdad? O algo por el estilo, pero a nosotros siempre nos corresponde estar por acá conectado, ¿verdad? Así es. Bienvenido, Jessy, Balmore, los que tienen encendido la cámara, por favor, siempre recordarles que la tenemos que tener habilitada. Permítanme un momento, por favor. Este es el curso 1G de... Hoy les voy a entregar, les voy a hacer entrega del del enlace al ¿Cómo se llama? Al DRAI, donde van a subir la, lo que sería la tarea de la semana, las tareas de la semana en un solo archivo, ¿ok? Le voy a mandar también un video en donde ustedes van a ver qué es lo que van a hacer previo a subir el archivo, ¿ok? En el enlace al DRAI. Se lo voy a dar casi al final de la clase, ¿ok? Y ya tenemos listo nuestro... Bienvenido, José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eugenia. Bien, bien, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal, Ayuda? Buenas noches. La inestabilidad de internet, pero acá estamos. Sí, yo sé. Igual nosotros acá también, pues, estamos en la misma, ¿verdad? Que esperemos no se vaya a ir la luz como en la clase de hace dos días, de hace dos clases atrás, ¿se recuerdan? Que se nos fue la luz también, entonces... Esperemos a que no se nos vaya a ir la luz, ¿verdad? Sí. Bueno, les voy a presentar pantalla, me confirman, por favor. Espérate un momento, que está cargando. Sí, señor. Ok, me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Buenas noches, sí se ve. Excelente, gracias, Rosmore. Muy bien, antes de comenzar, quiero comentarles de que esta clase es un poquito más de práctica que de teoría, ¿verdad? Bueno, son en casas trece láminas, pero ahí van las de presentación, las que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, este... ¿Cómo se llama? Son más que todo de cuestiones, yo les voy a decir así, tácticas, ¿verdad? Ok, entonces, cuando ya hablamos de cuestiones tácticas, es más que todo de carácter procedimental. Así, así lo vemos nosotros cuando estamos ya dentro de... ¿Cómo se llama? Por ahí creo que alguien está intentando entrar, veamos. Podría ser el internet, ¿verdad? Sálgase y vuelve a entrar y reintente, reintente. Ok, muy bien, creo que ya estamos casi todos, ¿verdad? Vamos, ok, muy bien. Bueno, como les decía, esto es una cuestión más táctica, ¿verdad? Porque vamos a practicar algunas cosas, ¿verdad? En pro del aprendizaje con esta herramienta. Vamos a iniciar, entonces, recordando nuestra ruta de aprendizaje, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de ver el tema, el objetivo. Vamos a tratar la teoría. Específicamente, más que todo, en cuestión de lo que corresponde, ¿verdad? Y luego vamos a hacer la práctica, que no es nada complicada, ¿verdad? Y con eso estaríamos finalizando lo que sería prácticamente el ejercicio número 5 de esta clase. Marleni. Quiero ver, Marleni, no la veo acá. Quiero ver, sí. Ya me escucha, Marleni. Hola. Sí, ahora sí, sí, ya lo escuché. Lo que sucede es que les comentaba anteriormente que cuando recién entramos a Zoom, ¿verdad? El primero a encargar es el video, luego es el audio, ¿ok? Entonces, como que en el audio se tarda un poquito más en cargar, ¿ok? Así que hay que tenerle un poquitito de paciencia. Gracias, Denis, ¿nos escucha? Bueno, vamos a continuar entonces. El tema de hoy es algo bien sencillo como el chasquido de los dedos llamado portapapeles. Muy bien. ¿Quiénes ya lo habían escuchado? Sí, ya lo habíamos escuchado. Ok, Hazel, muy bien. ¿Quién más? Yo también. Ok, Iván, muy bien, excelente. ¿Los demás no lo habían escuchado? Balmore, Jesse. Sí, ya había escuchado la... Ok, el término, el término es portapapeles, ¿ok? Muy bien, vamos a ver el objetivo entonces, es manejar el portapapeles haciendo uso de sus funciones en pro del manejo óptimo de la herramienta de Excel mediante el proceso correspondiente. Muy bien, vamos a tratar la manera de conocer un poco de la herramienta del portapapeles y cuáles son sus funciones y cómo la podemos nosotros ocupar, ¿ok? Les recuerdo que si me ven mucho mirar para este lado es porque tengo dos pantallas, ¿verdad? Por cualquier cosa no crean que no les estoy poniendo atención acá porque aquí los tengo a ustedes y aquí está mi otra pantalla. Muy bien, ¿qué es el portapapeles? Así de sencillo, el portapapeles es una zona de memoria, ¿sí? Esta zona de memoria, ¿sí? Tiene unas, una característica muy bonita que lo que usted va copiando lo va almacenando en ese espacio de memoria, ¿sí? Y se copia o se almacena la información tanto cuando copia como cuando corta, ¿sí? No sé, ¿se comprende esto que acabo de mencionar? Entonces, conforme usted va copiando y pegando, cortando y pegando y todo esto, ese espacio en memoria tiene un tope, tiene un límite, ¿sí? El portapapeles tiene un espacio de 24 bolones, es decir, 24 espacios que usted puede fácilmente ocupar para almacenar información de lo que está copiando, de lo que está cortando. Puede ser de internet porque esto se vincula fácilmente, ¿verdad? Puede ser del mismo programa, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y una cuestión muy, muy, muy bonita, podemos realizar también estilos de pegado. Esto creo que algunos de acá se quedarán así como, y eso como, como con que se come, pero vamos a practicarlo, ¿ok? Este es el panel del portapapeles, ¿sí? El panel del portapapeles, les voy a decir, se habilita porque no está visible para todos a través de este botoncito que aparece ahí, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Ustedes pulsan ahí y les va a aparecer el portapapeles, ¿sí? Entonces, como les digo, lo que tenemos que hacer para que podamos, para que vaya apareciendo información en el portapapeles, es seleccionar la celda o celdas que queremos copiar, le damos copiar y automáticamente la información va a ir apareciendo ahí, ¿sí? Por ejemplo, este que está aquí es un copiado de un portapapeles, miren, aquí se copió una celda, aquí se copió otra celda, y usted me va a decir, profe, ¿y usted cómo, cómo sabe qué es lo que está copiando? Bueno, sencillo, aquí, si ustedes ven el ícono, el ícono me dice a mí, en este caso es un grupo, ¿sí? Y en este caso aquí se refiere a una celda, cuando los íconos van a ir variando, ustedes ya lo van a ver, en algunas versiones ya no se ve el ícono para no confundir, pero, pero, para esta versión que ustedes estamos viendo acá, también nos está mostrando estos, estos ícones, ¿ok? Entonces, recordemos, para copiar, usamos control más. Control C. Y para pegar. Control B. Control X. Control B. Vamos a decir control V. Control V. Para cortar es control X, ahí estamos bien. X. Muy bien, sigamos. Sí. Bueno. Como les digo, el portapapeles de Office tiene una capacidad de 24 elementos, ¿ok? Es decir que podemos copiar 24 porciones, ¿sí? Ahora, puede dárseles a ustedes la siguiente interrogante. ¿Podré copiar un elemento, un veinticincoavo lugar? ¿Qué creen ustedes? Sí se puede. Sí se puede. Sí. Sí se puede. Para mí que sí, y reemplace el más activo. Exacto. Exacto. Esto es un eje, un estilo piramidal, ¿verdad? No es piramidal de dinero, sino que es piramidal de por descarte. Si yo ya tengo 24 elementos que ya copié y copio un veinticincoavo, el que tiene la posición de la primera vez que yo copié de esos primeros 24 lugares, se descarta. Se descarta. Se descarta. Y se reemplaza. Y se reemplaza por el del segundo lugar. Y así va toda una cadenita, ¿verdad? A llegar al veinticuatroavo lugar, que sería ese veinticinco que hice hace un momento. ¿Ok? Entonces, también tenemos la posibilidad de borrar información contenido en el portapapeles. ¿Cómo lo hacemos? A través de este botoncito que está acá, miren. Borrar todo. Y también podría usar el de pegar todo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en vivo y en directo. Y por acá tenemos unas opciones, y ya las vamos a ver, ¿verdad? Que podemos elegir para que, porque como la barra no aparece de forma automática, ¿verdad? Entonces, podemos programar o configurar Excel para que aparezca. ¿Cómo lo hacemos? Dando clic en el botón. Opciones. Opciones. Y nos va a aparecer el siguiente menú, miren. Y aquí vamos a escoger las opciones que más nos interesen. Porque si activamos la opción mostrar el icono del portapapeles de Office en la barra de tareas, fíjense bien, ¿cuál es la barra de tareas? A ver quién me dice. Es la parte de arriba. Ajá. La parte de arriba. No, esa es la barra de título en Excel. Es la de en medio. Es la de en medio, la de en medio. No, no. Miren, voy a ver si puedo habilitar. No me van a alcanzar, no me van a alcanzar a ver, permítanme. Bueno, voy a capturar esta pantalla. Ay, no me apareció, permítanos. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Pasado. No. No, hoy tiene que abrir con fe, permítanme. No. Mira, miren, ustedes tienen, es esta, miren, ya la vieron. Esta es la barrita de tareas, ¿sí? Es la, es donde aparece el botón inicio, los íconos. Es la parte de abajo. Exacto. De su máquina, no del programa. Esto es de su sistema operativo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, cuando ustedes configuran con esta opción, donde aparece la fecha y hora, aparece un ícono como este, miren, ¿sí? Y, y cuando ustedes copian algo en Excel, aparece esta pequeña etiqueta que dice, cortapapeles, tanto de 24. ¿Qué creen que significará esa etiqueta? Y aparece y luego desaparece. ¿Para qué servirá esa etiqueta? ¿Alguna idea? Nos avisa el sistema cuando vamos a llegar al 24. Exacto, nos avisa cuántas llevamos antes de llegar al 24º lugar, ¿sí? ¿Estamos? También está aquí, mostrar portapapeles de Office al presionar Control-C dos veces. Podemos dejar eso para que se habilite el panel. Cuando le demos Control-C, Control-C. Y por acá dice, mostrar el ícono del portapapeles de Office en la barra de tareas y mostrar el estado cerca de la barra de tareas al copiar. Eso es lo que les mencionaba de escribir, ¿sí? Sí, entonces podemos jugar con cualquiera de esas opciones para que se nos vaya mostrando el portapapeles en nuestra computadora, en la aplicación. Sí, preguntas. Como les digo, esta parte es bastante corta, ¿sí? Permítanme. Esta parte es bastante corta, así que no hay mucho, digamoslo así, que involucre, ¿verdad? Ahora, ¿sí? Muy bien. Voy a hacer la demostración, ¿sí? Y luego pasamos a la tarea, que la tarea la van a hacer aquí conmigo, ¿ok? No hay problema, no se preocupen. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Lo primero que vamos a hacer es activar la herramienta portapapeles, ¿ok? Vamos a activarla acá, miren. Miren. Y ya se fijaron la que me apareció a mí. ¿Quién me dice qué es lo que aparece en mi portapapeles? Es la imagen que nos acaba de mostrar. Y fíjense que yo no la copié en Excel, la copié en Windows. ¿Qué significa esto? Que como el sistema operativo es del mismo proveedor. Automáticamente. Exacto, Denise. Automáticamente guarda lo que capturamos. Exacto. Fíjense lo que voy a hacer ahorita. Voy a copiar un comentario de Cristian que dijo, buenas noches. Le voy a dar control C. Miren lo que me apareció aquí. ¿Ya lo vieron? Sí. Sí. Me voy a venir a la papelera de reciclaje y le voy a copiar el nombre. Miren. Ya se fijaron. Lo único malo que ustedes no vieron es que yo, que a mí en mi computadora, voy a ver si lo puedo volver a hacer, permítanme. Ah, voy a copiar algo que voy a escribir en Excel. Mi nombre, Carlos Galdández. ¿Sí? Fíjense bien. Le voy a dar copiar. Y le voy a dar captura. Ahí está. Aquí me va a dar un error porque capturé algo de pantalla. Ustedes no se fijaron. ¿Verdad? Y es esto. Miren. ¿Ven? No les quise tomar fotos. No vayan a pensar que. ¿Sí? Miren. ¿Qué dice aquí? Portapapeles. Portapapeles. ¿Cuatro de? Sí, veinticuatro. ¿Y cuántos llevo aquí? Tres. ¿No? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Voy a borrar la imagen. Miren. Pero ya se fijaron. Vean el ícono. Este ícono que dice acá. Me dice que lo copié de Excel. Estos me dice que los copié de fuera de Excel. Imagínense que yo tengo aquí. Lo voy a seleccionar. Miren. Y le voy a dar copiar. Miren. Miren. Sí. ¿Se comprende? ¿Ya lo activaron ustedes? Sí, ya. Voy a ir a Internet. Miren. Voy a ir a Internet. Yo tengo una página. Miren. Yo voy a copiar. Este. Fíjense bien. Aquí no hay nada. Vean. Aquí no hay nada. Voy a copiar este enlace. Miren. Control. C. Miren. Miren. Sí. Me voy a ir a copiar algo más de ese, de ese, de esa página. Voy a ir a copiar este texto. Miren. Lo selecciono. Control C. Miren. Y vean. Aquí me dice que esto es una URL. Y esto que me dice que es. Ay, miren. Cuando le di clic sin querer. ¿Qué pasó? Se seleccionó. Se pegó. Porque lo puedo volver a pegar. Miren. Miren. Ven. Voy a darle clic a otra celda y le voy a dar clic acá. Miren. Ven. Sí. Si yo doy clic a alguno de estos, por ejemplo, si le doy clic acá y le doy a la imagen. Miren. Sí. Ven. Ok. ¿Qué les parece esta herramienta? Está bastante útil, la verdad. Verdad que sí. Imagínense que usted copia varias cosas de internet y la va a ocupar en Excel. Ya tiene ahí un referendo donde va a ir solo a agarrar. Miren. También funciona de esta manera. Miren. Yo le voy a dar clic acá. Perdón. Le voy a dar clic acá. Y acá dice pegar. Miren. ¿Ven? Sí. Estamos. Y si corto algo. Miren. Cortar. Ya se volvió para acá. Miren. Y si me voy a una nueva posición y le doy acá. ¿Ven? Pero siempre queda su, su, su como, ya no es, ya no es como cortar, sino que como copiar. Miren. Sí. ¿Ven? 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 Aquí ya quedó, miren. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Ah, veamos las opciones. Miren. Mostrar automáticamente el portapapeles. Sí. Sí. Si yo cierro esto y lo vuelvo a abrir, en teoría me tendría que aparecer el portapapeles. ¿Sí? Ok. Vamos a darle guardar. Me voy a salir. Y lo voy a volver a abrir. Permítanme ahí. ¿Qué es lo que tengo en el escritor? Vamos. ¿Ya probaron ustedes? Sí, ya. Sí. Vaya, miren. Ahí está el panel, ¿ven? Y algo muy curioso. Como yo hice unas copias de internet, ¿verdad? Me manda este mensaje, solo hay que darle a habilitar edición. Dice, vista protegida, dice. Tenga cuidado, los archivos de internet pueden contener virus. Pero si no tiene, si no tiene que editarlo, es mejor que siga en vista protegido. Pero como vamos a seguir editando, le doy a habilitar edición. Y como yo sé de dónde viene la información, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta opción habilitada, ¿ven? ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Uno consulta. Y digamos que sí, ya está, ya tenemos los veinticuatro. ¿Cómo podemos hacer para que se pegue un adicional? ¿Ya lo habíamos mencionado? ¿Es automático que lo hace? Sí, o sea, si usted copia el veinticincoavo, el primero que copió se descarta. Ah, ok. Sería el primerito que uno ha hecho. Ok. Así que se va descartando. Y si usted quiere, si usted ordena, es de las personas ordenadas, ¿verdad? Podemos hacer algo también acá, miren, podemos borrar todo, miren, para dejar libre la memoria del portapapeles. Clic, y ya, miren. ¿Preguntas? Y al descartarse el primero, ¿después ya no se puede recuperar? No, ya no. Ya al quedar descartado, es como que lo hayamos eliminado de la memoria. ¿Sí? Al menos que lo tengamos aquí en la vista de Excel y le debemos otra vez copiar, pero ya no va a ser el primero que copiamos. ¿Sí? Estamos. Estamos. ¿Alguna otra pregunta? Vean que este tema es bastante bonito y bastante sencillo, pero adicionalmente vamos a ver algo que les va a gustar. Muy bien. ¿Diga? Ay, pensé que Balmora había levantado la mano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, estamos bien. Sí. Ok, vamos entonces con el ejercicio. Permítanme un momento. Muy bien. Muy bien. Bueno. Esto es lo que usted va a hacer ahora. Solamente que vamos a agregar algunos elementos. ¿Sí? Vamos a hacer hasta producto 10. ¿Ok? Ok. 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 ok vaya, fíjense bien lo que tenemos acá quiero que por favor hagan lo siguiente esto que ustedes están viendo acá no lo van a hacer, hagan esto miren, si y vamos a hacer lo siguiente a los números los vamos a centrar si, le vamos a poner negrita, color rojo, tamaño 12 si y a los productos si los vamos a dejar así como están, repito los números deben de estar en tamaño 12 negrita, centrados y con color rojo hagámoslo por favor, hagan esto primero, lo demás no lo vayan a hacer ok estamos estamos ok démosle me siento como aquel de Jackie Chan que le hacen así verdad para calentar los músculos muy bien hay un video como comercial hay un video en la plataforma que tiene que tiene este archivo con el que pueden practicar también viendo como lo hace la compañera de ese deo ok la colega explica ahí paso a paso utilizando esta misma plantilla solo que ella ocupó desde el producto 1 hasta el producto 5 ok muy bien Laura Vinicio excelente yo sé que todos van a aprender algo nuevo de esto que vamos a ver ahorita créanme y el que no aprenda nada hoy porque ya lo sabía me avisa también ok ya estamos Hazel Laura Laura le han cortado la luz ah no porque si no no estaría conectada son bromas son bromas la estoy molestando si ok Hazel Dennis ya excelente ya ok miren que se me va acercando el día para hacer de verdad solo me faltan dos años y medio pero ahí vamos nada más felicidades entonces felicidades ya llevo la carrera ahorita solo me faltan dos notas para que me para que me promedien el ciclo y terminamos felicidades estoy rogando que no me voy a bajar de nueve el promedio porque tengo dos materias ahí que me han hecho unas injusticias que para que les cuento pero bueno en la nacional de todo pasa a ver dónde es que la esté poniendo ahí pasa de todo no es cierto es cierto muy bien vamos entonces a jugar un poco con estos diez productos fíjense bien les voy a recordar que estos números solo los números tienen que tener centrado negrita tamaño doce y color rojo si gustan también pongámosle un color de relleno acá a la par pongámosle un verde miren sí para que se mire así todo terrorífico ahí ok muy bien vamos a aprender a cómo pegar porque usted me va a decir profe pero si ya sé cómo se pega en excel sí usted me va a decir yo copio y luego pego verdad sí pero hay estilo de pegado y es lo que vamos a conocer en estos minutos que nos quedan sí estamos ya se fijó que tengo cinco templates de colocación tengo transponer origen de datos con formato sin formato y como imagen ese de como imagen sé que lo va a dejar con la boca abierta muy bien fíjense bien lo que vamos a hacer cuando usted selecciona y le damos copiar le voy a dar copiar ahorita el portapapeles por cierto ya me dijo que tengo tres de 24 y usted quiere pegar esto en otro lugar por ejemplo acá le vamos a dar clic en pegar nosotros le podemos dar este pegado normal miren sí pero no sé si usted se ha fijado cuando está en Excel que tiene estas esta opción de pegado especial que le llaman sí y usted nunca se preguntó bueno y eso de pegado especial ¿qué es? nadie se preguntó ¿qué era? ¿alguien? no ¿no? sí ¿diga? oí que alguien me iba a decir que ya está de lo que ya sabía perdón o me equivoco escuché que era cuando tenía fórmulas o algo por el estilo sí pues por ahí va la cosa como les digo ¿verdad? entonces y también por ahí en un ejercicio les hice el de aleatorio entre ¿verdad? pero creo que de algunos no mucho me pusieron atención pero lo vamos a ver más adelante no se preocupen entonces miren tenemos el de pegar el de pegar valores y el de otras opciones de pegado ¿sí? vamos a ver en el primero en el de pegar valores es una copia idéntica a la primera miren el de pegar ¿vean? pegué en el siguiente miren fórmulas me pone solo los valores miren en el siguiente miren fórmulas y funciones fórmulas y números perdón y números miren en el siguiente solo borde dice ah perdón perdón no era ese era ese formato de origen mantener formato de origen miren ¿sí? el siguiente vean sin bordes miren el siguiente mantener el ancho de la columna vaya voy a ver voy a ver algo miren el ancho de esta columna es de 10.78 y el de esta es 12 entonces si yo pego aquello ahí donde estoy ahorita la el ancho de la columna se tiene que modificar también miren pero con esta opción ¿vean? miren mantener el ancho ¿vean? miren ¿cuánto tenía? 10 y algo ahora tiene 12 miren en la siguiente miren este es el que quería hacer ahí ¿vean? lo voy a seleccionar voy a seleccionar ahora los dos miren y le voy a dar copiar control c miren ya me apareció aquí el panel del portapapeles porque lo teníamos habilitado pero se lo voy a quitar porque no lo quiero ver miren me voy a poner acá miren quiero ver si es acá sí acá creo que es y ahora le voy a dar clic derecho y ahora le voy a dar transponer miren sí sí qué les pareció eso y se copió tal cual como está ahí solo que producto valor producto valor producto valor producto valor y hasta el producto 10 y es su valor respectivo miren producto 10 es 60 producto 10 es 60 miren sí háganlo por favor si quieren hacer si quieren hacer esto de aquí abajo lo pueden hacer no hay ningún problema pero el que me interesa que hagan ahorita es este el de transponer fíjense bien el de transponer es bien bonito porque si yo tengo una forma columnar como lo tengo ahorita seleccionado y le doy transponer lo pone lineal y si lo tengo lineal y le doy transponer me lo pone columnar vertical vertical sí ya le salió sí yo ya lo intenté ok Denise hoy va con todo Denise ahorita excelente Cristian ahí vamos intentándolo ahorita hacerlo ok Vinicio yo ya listo ya ya ok muy bien Hazel ya lo hizo Laura sí desde el principio lo hizo ajá ay ay me ha dado suerte sí 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 pues sí excelente Laura sí ok vamos entonces con el siguiente bien fíjense bien cuando usted copia y pega usted está haciendo un una duplicación sí por ejemplo aquí voy a seleccionar nuevamente solo los números miren le voy a dar control c y me voy a venir para acá y ahora le voy a dar clic derecho y aquí en pegada especial me puedo venir aquí a valores y dice solo valores o sea solo los números formato de valores y números y formato de valores y origen voy a ocupar ese le doy un clic miren y que me hizo una copia miren sí vaya nuevamente vamos con esto vuelvo a seleccionar control c me vengo ahora con formato y me vengo para acá y aquí vamos a encontrar el esto miren sí le doy clic acá y me copia y que me copió ustedes solo la columna solo la columna pero y si yo escribo un número qué va a pasar por ejemplo voy a poner mil ah mira está centrado tiene negrito está tamaño doce y tiene un relleno verde solo me copió el formato formato el formato de quién de esto miren de la celda de columna sí de la no me copió los números sí me copió el formato que tiene en esa esa columna el formato estilo exacto miren ahora aquí ya puedo poner otros números yo el de origen es este seleccionamos control c clic derecho nos vamos a pegado especial y aquí le damos donde dice formato de valores y origen me avisa me avisa preguntas excelente excelente pero los muy números sin formato miren clic derecho pegado especial y vamos aquí viendo fíjense bien aquí estaba el formato pegar vínculo veamos valores formato de valores y números miren vean no tiene ni relleno ni color ni alineación lo único que mantuvo sí fue el valor del del tamaño de la celda eso fue todo sí preguntas no también muy bien y vamos con la última en la que yo les dije si alguien la sabe me avisa por favor fíjense bien ustedes me dicen leen aquí como dice ¿verdad? formato ¿cómo? ¿cómo? imagen miren lo que va a suceder señores selecciono copio me vengo para acá le doy clic derecho me vengo por acá en pegado especial y me vengo a esta opción que dice imagen y le doy un clic y miren y miren señores se la pone como imagen la puedo editar no, miren no se puede miren ¿por qué? ¿por qué es una? imagen imagen pregunta ¿quién sabía este truco? ¿quién lo sabía? yo yo pero porque yo pero porque yo yo no lo sabía permítame permítame ¿ronda lo sabía? ¿por qué dices? porque lo aprendí ayer es que estaba lo que le dije de que el examen estaba raro porque yo no sabía eso entonces lo investigué y empecé a probar eso ajá y por eso fue la que me que es como imagen vinculada eso sí eso estuvo genial porque me manda a cabal de donde viene esa imagen correcto correcto y Hazel ¿cómo lo sabía? sí porque un compañero de trabajo me lo enseñó ajá es correcto muy bien el que dices tú es este ¿verdad? sí ese es y ese o sea lo que yo entendí es que prácticamente crea un vínculo valga la redundancia me lo puedo llevar a cualquier lado mira y lo que yo puedo hacer es pegarlo en otra hoja no en otra sí en otra hoja y me manda la hoja origen eso está eso está muy útil sí para hacer como una especie de click un vínculo y facilitar la navegación entre hojas eso está interesante y vamos a ver un tema de navegación entre hojas así que esto es lo que usted me va a entregar de tarea miren Diana ¿le salió la imagen? Tiche pero fíjese que mi Excel es diferente yo no sé cómo puedo usar ese pegado perdón ¿quién me habló? yo 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 aquí le ando buscando lo que sucede que yo tengo el WPS office en ese estoy trabajando entonces el pegado no sé cómo hacer eso sí ahí tendría es que como el WPS es un office para móviles sí es un office para móviles pero yo tenía entendido que sí tienen algunas opciones de pegado similares a esta porque encuentro de imagen así como lo hizo encuentro el pegado personalizado pero no metí no sé cómo aparecería la devoción ahí lo que lo que le recomiendo y así es que pruebe uno por uno o sea copia y pegue y vea y vaya viendo cada una de las opciones sí así sería verdad para verificar si tenemos estas opciones también sí profe están en el celular solo que cuesta encontrarla porque los iconos son diferentes correcto exacto eso es lo que sucede verdad si usted está desde un móvil o desde una tableta sí verdad pero si descargan Microsoft Word Excel y PowerPoint eh si este sería como más como lo ideal porque ellos sí ya tienen esas esas opciones ¿Cuál me dice Astrid? Con formato este este dice usted vale mira seleccionamos copiamos lo vamos a pegar aquí a la par clic derecho vamos a venir a buscar y le damos aquí donde dice permítame pero que no lo copie ah cómo no permítame derecho y era es formato sí le damos clic y ya miren hasta las palabras ven hola ven sí hola hola estamos Astrid ahorita ahorita lo estoy intentando ok me avisa ajá pero si se me encontró se me copia pero sin los números correcto es que sin los números esto yo los puse mire ah porque lo que copié es el formato de las celdas no el contenido ok ok gracias bueno ya le salió sí ok tenemos alguna pregunta de lo que hemos visto qué les parece qué les pareció muy interesante solo muy bueno solo el de transponer no me quedó muy claro vaya el de transponer tenemos algo vertical así como esto mire le voy a dar copiar me vengo para acá le voy a dar clic derecho y le voy a dar transponer mire y si tengo algo así como esto le doy control c me vengo a la nueva posición clic derecho transponer y lo invierte por eso se llama transponer si la transposición es que si yo tengo algo en un orden vertical me lo convierte en un orden horizontal si tengo algo en orden horizontal me coloca el transponer en orden vertical ok preguntas dudas inquietudes sugerencias muy bien de esto si quiero que el día de ayer el día viernes les dije que les iba a dejar una actividad pero créanme que he estado muy emproblemado con los videos últimamente verdad entonces no he podido Juan pues imagen como así Juan perdón no es imagen será imagen imagen Juan no tiene micrófono sí Juan Vázquez está por ahí nos puede comentar cuál es la duda lo bueno es que pudimos estar en toda la clase si se fijan gracias a Dios que no se nos fue ni el internet ni nada por el estilo ¿verdad? sí cabrón aunque aquí ha estado lloviendo toda la tarde la verdad yo pensé que se me iba a dificultar pero pero lo bueno es que no vaya miren les voy a comentar lo siguiente yo les voy a de todas maneras les voy a mandar un video ¿sí? esta es la carpeta en la que ustedes van a trabajar miren no sé si me alcanzan a ver es esta que tengo seleccionada acá ¿la ven? sí dice GP no 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 sí 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 lo voy a mandar al chat no hay ningún problema sólo les estoy este explicando aquí aquí lo voy a marcar miren es este ¿verdad? José sí sí hoy sí ya lo no muy bien entonces esta va a ser la carpeta de ustedes de su grupo ¿sí? entonces yo le voy a dar el enlace a esa carpeta ¿sí? y usted va a entrar fíjese bien va a entrar directamente acá ¿qué es lo que va a hacer usted? va a crear va a venirse a nuevo carpeta miren sí y va a poner su nombre completo todo en mayúscula según doing todo en mayúscula según doing miren Carlos Mauricio Saldámez González miren cuando usted le da ahí crea su carpeta ¿ya la vieron? sí sí van a entrar a ella dando doble clic miren doble clic miren sí y ya están dentro de ella ahora bien ahora bien ¿qué vamos a hacer acá? voy a colocar mi ventana por acá eso ahora yo le recomiendo miren lo siguiente su archivo tiene que llamarse semana uno y debe contener ¿cuántos ejercicios? cinco cinco uno uno por cada clase y en orden por favor sí debe de estar solamente la actividad solicitada cuando ya la tengan finalizada después de esta clase miren y hayan creado la carpeta así de sencillo miren una de dos o le dan clic acá miren y le dan subir archivo y le va a aparecer esta ventanita y lo van a venir a buscar bueno donde ustedes tengan el archivo yo lo tengo en la carpeta dos mil veintitrés en el nombre del curso de ustedes en ejercicios aquí está semana uno miren le doy abrir y aquí aparece esto donde está cargando cuando ya cargó ya aparece así miren ¿sí? esa es una forma voy a eliminarlo la segunda forma es la más fácil miren teniendo la ventana abierta donde tienen el archivo y teniendo la ventana del navegador así como hasta acá le dan un clic al archivo y lo jalan miren y lo colocan acá en el centro lo sueltan y miren y se va a volver a subir miren ¿sí? sí entonces cuando usted ya haya subido su archivo de la semana uno va a publicar en el grupo archivo de la semana uno publicado y yo sabré que usted ya subió el archivo al drive ¿se comprendo? sí ok el enlace a este drive yo se lo voy a mandar despuesito cuando ya les haya subido este video y la presentación de la clase ¿ok? sí preguntas no yo tengo una no pude no pude abrir el manual el que mandé yo por el grupo correcto no lo pude abrir y los demás si pudiera sí sí está en pdf cristian a lo mejor no tiene instalado algún programa lector pero a veces el lector que abre por defecto es el navegador bueno voy a tratar hoy otra vez ok intente y si no se lo voy a volver a enviar o si alguien lo tiene por ahí a la mano y lo puede reenviar mándeselo al compañero ah ya se lo mandaron mira gracias intenta revisar y si no tiene que ver que lo que lo abre en el navegador o que lo abra a través de un programa lector de pdf sí solo una consulta sí en caso digamos por la red que está bastante inestable no logremos subir el archivo hasta que ahora tenemos máximo para poderlo hacer hasta mañana todo el día ok listo no hay ningún problema gracias y el examen también los laboratorios es en la plataforma sí pero hasta ¿cuándo tengo para terminarlo? le voy a dar hasta mañana al mediodía porque yo tengo que subir notas ok ok estamos y son tres laboratorios o solo uno son tres son tres el mío sí le aparecía completo ¿verdad? ahorita revisamos bien algo rapidito que acá tengo sus yo solo me tendría que preocupar para mandar lo de excel ¿verdad? cuando usted mande el link que ya lo voy a mandar por cierto si ya tengo el enlace para veamos de la semana uno Astrid me debe no ha llegado al 80% ¿está Astrid por acá? Astrid Astrid Balmore ha llegado al 66 le falta le falta todavía Cristian no ha hecho ninguno Cristian ayer hice uno pero no lo envía no lo envía sí cuando le doy a enviar me aparece error no cuando ustedes están contestando el examen fíjense que tienen que por cada pregunta debe de haber una respuesta seleccionada si ustedes intentan enviar un examen donde haya una pregunta que no esté contestada no van a poder le dar enviar Astrid dígame ajá ese creo que era mi el error mío o sea yo hice he hecho los laboratorios pero ahora estaba revisando y me volvía a salir el mismo vaya Astrid acá veamos su detalle aquí le voy a decir mire en el detalle usted ya hizo de la de la semana dos y todavía no hemos empezado pero está bien vaya mire del el primer laboratorio tiene once puntos de treinta y tres entonces ese es el que hay que subir y el segundo también usted revise las preguntas que tiene malas y reintente contestarlas y le da reenviar o enviar vamos si usted digamos contesta las cuatro preguntas y las cuatro le salen malas en el momento vuélvalas a cambiar póngales otra respuesta y le da enviar es que no entendía o sea no sabía por qué me volvía a salir eso yo pensé que se enviaba y y ya estuvo yo por eso les preguntaba si me le habían dado información si no voy a tener que hablar con jefe pero se les tuvo una inducción en donde se les explicaba lo de la plataforma no eso no lo dieron no eso no no vaya permítame vamos en orden vamos en orden este porfa yo yo diga dice que no entiendo por qué todavía me sale el número de teléfono en lugar del nombre lo que sucede es que creo que cuando usted se inscribió me imagino que ha de haber puesto el número de teléfono si esto ya ya voy a ver cómo se lo podemos modificar en la plataforma pero no lo puedo hacer yo lo tiene que hacer el administrador de la plataforma ok numérico si él es el 75 y vaya ahora yo profe diga este a mí cuando me intenté ingresar para hacer los laboratorios no me dejaban ni siquiera ingresar al link entonces me metí al chat y me medio explicaron pero no abre siempre siempre se me se me complica meterme por eso no he hecho ninguno solo uno hice pero no se subió me dio los errores por eso usted hizo el de medio curso mire usted ya se me adelantó a la otra semana mire aquí está el examen de medio curso que lo tiene contestado el 100% o sea que ahí tiene 10 vaya mire si le voy voy a ver si puedo resumirlo en unas cuantas palabras cuando ustedes ingresan a la plataforma ustedes tienen una serie de opciones ¿sí? curso progreso fecha discusión información material y manual del estudiante este instructor no lo tienen ustedes ok para verlos para ver el contenido de la semana ustedes tienen que entrar a cada sección como estamos en la semana uno es la sección uno hay tres si dices tres preguntas es porque son tres laboratorios miren le damos un clic y vamos a ingresar a la semana ahí están los contenidos de toda la semana ok aquí están mire esto es una línea de tiempo vean el librito los libritos pueden ser una de dos o un foro o teoría el icono de multimedia es el del video y el icono que tiene un lapicito con un rectángulo es el laboratorio miren entonces aquí tenemos la teoría video foro teoría video foro teoría video foro laboratorio teoría video foro laboratorio teoría video foro laboratorio estos tres laboratorios usted los tiene que contestar sí o sí ok tienen que sumarle el 80% como mínimo para aprobarlos es decir como un 8 por cada examen si ok estamos ok estamos ok para esta semana hay que tener estos tres exámenes verdad con 8 o 10 sí es decir hasta mañana algo que les iba a decir bueno hasta ahí nos vamos a quedar ok porque si no no quiero tenerlo mucho tiempo no me vayan a regañar a mí después pero voy a consultar porque no se les dio inducción y voy a preguntar qué fue lo que pasó por ahí ok estamos bueno le voy a tomar la captura de la asistencia para tomarla y y luego les mando la captura de la de la de la de la de muy bien sonrían a las 3 1 2 y 3 sonrían bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que hayan aprendido aunque sea un poco verde en esta clase que estuvo súper entretenida y dinámica y espero verlos el día de mañana para iniciar la semana number 2 y se pone bonito eso así que descansen terminen los ejercicios y ya les mando todo lo que compete esta clase feliz noche bendiciones para todos espero no se les vaya la luz para que puedan trabajar igual adiós adiós buenas noches adiós